¡Hola, chiquitas bebés! ¿Cómo están? Espero que muy, muy bien. Yo soy Lili Castellanos y te doy la más cordial bienvenida a un nuevo video. ¡Chiquitas bebés hermosas! Hoy les traigo un video un poquito diferente porque vamos a estar probándonos toda esta ropita de Shane aquí con ustedes. Y les voy a platicar un poquito de mi experiencia de compra y pues para que vean más o menos la calidad de la ropa que me llegó. Así que vamos a iniciar con este video. Vamos con nuestra primera prenda que es una de las que más me emociona, la verdad, porque es un short de mezclilla. ¡Miren nada más! ¡Oye, huele a ropa nueva! No sé, pero a ropa nueva de Liverpool, una cosa así. De verdad. Oye, está muy bonito. Este en la imagen la verdad es que se simula como lo que viene siendo un short. Vamos a ver qué tan real se ve así y más bien cómo me queda, ¿no? Pero como es un short y yo traigo puesto lo que es un vestidito, voy a mostrarles otra blusita para ya mostrarles cómo se ven ambas prendas puestas, ¿va? También me voy a estar midiendo lo que es esta blusita, miren nada más. Está bien coqueta. Este estilo, no sé, como así muy... Es que no sé de qué años decirles, pero ¿saben cómo de los años que es la semilla extranjera, sí? Por ahí, por esos años, por esos tiempos, se vestían muy así. Está muy de moda ahorita este estilo. Ok, miren nada más. ¡Qué bonito se ve! Súper sí quedó así, ese estilo Mon Shorts, que son como infladitos, chicas. La verdad es que me encantó. Y el abrosito también me gustó muchísimo porque, o sea, me quedó bastante larguita. Por eso pido las blusitas en tamaño mediano para que me queden lo suficientemente larguitas de aquí, ya que si son en talla pequeña, me llegan más cortas. Yo les podría dar un 10 a la calidad. Miren este detalle de la blusa aquí abiertito. Está súper cute. Las costuras, chicas, la verdad es que bastante, bastante bien. Me encantó. Y la siguiente prenda es una blusita. Miren, 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 miren. Es una blusita en tono beige que, la verdad, es súper básica y necesaria en cualquier clóset, chicas. Miren, miren, me la voy a limpiar. Ok, ahí en la imagen viene con un moñito más o menos así. Miren nada más qué bonita queda. Y es larguita. Me encanta. Me encanta que sea larguita. Obviamente la puedo meter adentro de los shorts o usarla con pantalones más a la cadera. Está súper linda. Está bastante delgadita. La verdad que a la calidad así le daría un 8 porque sí es muy, muy piñita. Pero hasta cierto punto no es ningún problema porque, bueno, eso también la hace muy fresca, ¿verdad? Ok, vamos con la siguiente prenda que también es una blusita muy, muy primaveral. Ahorita la van a ver. La verdad es que yo la digo y la quiero. La verdad es que también es muy, muy delgadita. Pero como les comento, eso también ayuda a que sea muy fresca. Y ahorita en primavera verano es lo que necesitamos. Así que vamos a probar nuestra. Miren nada más qué preciosura. Esta también me la pedí en talla mediana y la verdad es que la siento un poquito flojita de acá de la espalda. Pero imagínense, es talla mediana y miren qué tan cortita está. Imagínense si lo hubiera pedido en talla chica, mi hombre. Me hubiera aquí una cosa así. A la calidad le vamos a dar un 7 porque pues la tela es súper, súper sencilla, la verdad. Pero también es muy, muy cómoda. Así que no vamos a hacer tan malas con ella. Ok, vamos a continuar con otra blusita. Y esta, cuando la estaba comprando me decía, solo quedan dos. Y yo así de, en este momento estoy pagando, pero la quiero. La verdad es que es un estilo muy, muy diferente. Me encantó los colores, el estilo, todo. Me encantó la verdad. No se siente corriente, ¿saben? Igual es delgada, pero no tan delgada como estas, ¿ok? Vamos a medir nuestra. Oh my goodness, me encantó. Está a la altura perfecta. Me súper encantó. Y me quedó súper bien, definitivamente la talla mediana es muy talla. De verdad que ya ando quemando toda la ropa que próximamente me van a estar viendo en los próximos videos y en sesiones de fotos y demás. Pero no importa porque yo aquí les comparto todo. Todo lo comparto con ustedes. ¿Ok? Así que esperen ver estas prendas. ¿Cómo las ven? Así como que... No, no, no. No doy ni tres pesos por ellas, tal vez. Esperen a ver los outfits que voy a estar armando con ellas. ¿Ok? Así que síganme en mi Instagram, lily.castellanos, donde les comparto outfits. Que por ahí van a estar viendo estas prendas, pero así complementadas, transformadas de una manera increíble. Ok, la siguiente prenda es nada más y nada menos, nada más y nada menos que una camisa. Hace muchísimo y yo creo que quería una camisa. Y pues, uy, desde que la estoy viendo parece que va a estar transparentosa. Ok, vamos a probárnosla. Ok, chiquitas bebés. Pues súper sí es transparentosa la blusa. Yo creo que con algún topsito blanco no habría ningún problema con usar esta camisa. La verdad es que la tela se siente súper, súper fresca. Es bastante delgadita, miren. Es muy, muy delgadita. La verdad es que eso la hace también muy, muy cómoda y muy fácil de combinar, de manipular. Por ejemplo, aquí le podría doblar las puntas. Sé que le puedo guardar un poco más las mangas. Usarla como de muchos estilos. Entonces, yo creo que como prenda básica se lleva un 10 esta camisa. Porque se ve que le vamos a poder sacar mucho provecho. Ok, y de hecho para usar con esta camisa, esta misma camisa, me compré esta otra prenda. Que miren nada más. Le vamos... Ay, ay. Este es muy grande. ¿Qué tal ya va a pedir? No, Diana también. Creo que está. Dice... ¿Sai L? No. No puede ser. Con razón está enorme. Oye, me lo mandaron mal. Shane, me lo mandaste mal. Tiene cómo hacer la devolución, oye. Era para usarlo encima de la camisa. Dice... Aquí dice talla M. Y lo voy a checar en la aplicación. Y seguramente lo pedí en talla M. Pero esto está ya... Pero esto está ya... Tiene. Ay, chicas. Y es que... Para hacer cualquier cambio en Shane, o sea, sí se puede hacer, pero tú pagaste el envío. Tú sabes cuánto te cuesta en envío a China. Pues yo creo que... Le puedo mandar a meter aquí. Ay, sí. Debe a ver muy cool. Qué mala onda. La verdad, es la primera vez que me pasa esto. Yo ya he pedido en Shane en otras ocasiones. Y es la primera vez que me pasa que la prenda de adentro no sea la que hice la bolsa. Y que no sea la que yo pedí. Así planeaba combinar esta prenda. Vean a más. Y la tela, pues, sí se siente bastante sencilla. La verdad es que no creo que vaya a aguantar. Que son muchas puestas. O muchas lavadas. Pero bueno. Sí me queda grande. Ay, qué bonito se iba a ver. Ay, no. Bueno. Vamos con la siguiente prenda. Ok, la siguiente prenda es nada más y nada menos que esta playerita. Que está bastante coqueta. La tela se siente súper padre. Se siente como si fuera mitad algodón, mitad, este, así tipo licra. Así se siente la tela. La verdad es que súper bien. También la pedí en talla mediana. Y sí es talla mediana. Y nos la vamos a probar. Sabenme qué. Pensando con lo que nos pasó con la prenda anterior. Siempre tuve ese miedo, ¿sabes? De que me mandaran la talla mal, no por error mío, sino por error de la tienda. Es como, qué loco. Ya me pasó. Yo tenía esa duda. ¿Será qué pasa? Pues ya vimos aquí juntas que sí pasó, chicas. Ok, miren nada más. Esta playerita está muy gloriosa. Eso no me gustó mucho. La verdad, miren cómo se me nota el bra y el bra es blanco. Creo que voy a necesitar un top especial, así blanquito, para usar con esta playerita y con la camisa anterior. La verdad es que en sí está súper cómoda. Me encanta que está súper larguita. Eso me encantó. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Es una playerita básica. Que, miren, a pesar de que esta ya M como que se amolda al cuerpo, ¿sabes? Como que se pega, porque les decía, es más o menos tipo, ese tipo de tela como entre licra y algodón. Entonces, la verdad es que la tela está súper cómoda. Se ve que va a estar muy, muy fresca. Y pues, a esta la vamos a calificar con... Un 9. Un 9. Porque hubiera sido perfecta si no hubiera estado tan clariosa. Ok, chiquitas, ¿se ves? Ya me fui a poner un top negro para mostrarles la siguiente prenda. Chon, chon, chon. Que es nada más y nada menos que... Esta blusita que es transparente en color negro. Es súper, súper transparente. Por eso la voy a estar utilizando con un top. Y tiene como este acabado de destellos. Súper, súper bonito, ¿eh? Y miren nada más cómo se ve. Se ve súper linda. También me la pedí en talla mediana. No puede ser, chicas. Me encantó. Y es larguita. O sea, la puse con pantalones también. Pantalones a la madera. Me la voy a estar metiendo en el short. Para que luzca un poquito mejor. No. Sí, me encantó. Y la verdad que es que para el precio, chicas, de esta blusa es una locura. Lo hermosa que está. Y lo hermosa que se ve. Entonces, con el precio y calidad, la verdad es que obviamente es una cosa muy sencilla. No sé qué tanto dure. Pero a mí me encantó y la voy a cuidar muchísimo. Y si algo le pasa, me la vuelvo a comprar. Porque me encantó, chicas. A esta definitivamente le vamos a dar un 10. De verdad que esta blusa superó mis expectativas. O sea, en serio, ni me la quiero quitar. Ok, la siguiente prenda que me pedí de Shein también. Es negra. Miren nada más. Esta cosa hermosa. Con estas mangas increíbles. Vamos a medir. Miren nada más. Soy una elegante make-up artist. Estas mangas están padrísimas. Y miren, sí, sí respetan como que este volumen. Me encantó. Me encantó. La siento un poquito grandecita. Es talla M. Yo creo que la talla S me hubiera quedado perfectamente pegada. Pero también está bastante cómoda. Entonces, la ventaja de que de haberla pedido en talla M es que me va a permitir estar muy, muy cómoda. Vamos a ver cómo se ve bajada. Me encantó. La verdad que yo tengo blusas de este estilo, de otras marcas. Y la calidad, excelente. Súper, súper bien la calidad, ¿eh? Y, o sea, tanto de esta tela como de esta. O sea, neta, no le pide nada a una blusa de Boutique. De hecho, chicas, créanme que desde que yo conozco a Shein, ya difícilmente yo compro ropa en H&M, en Proberts Unimán, en Bershka o en alguna boutique. Porque créanme que la prenda que yo he visto, prendas que yo he visto en Shein, las encuentro en esas otras tiendas y muchísisísimas más caras. Y es que la verdad es que es una realidad que hoy en día China es el proveedor número uno de muchísimos negocios. No solo aquí en México, sino en todo, en todo el mundo. Entonces, chicas, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Yo no voy a ir a repagar una prenda a una boutique como esta, que me la van a vender carísima, cuando en Shein la puedo encontrar más barata. Y sí, de verdad, verídico, así 100% seguro. En H&M también venden la ropa. Ropa que yo he visto en Shein. No sé, tal vez solo se parezca, tal vez tienen el mismo proveedor, no lo sé. Pero es muy, muy parecida y pues me echan esta muchísima más cara, ¿verdad? En donde sí les puedo decir que sí he encontrado ropa un poquito más original, un poco más diferente que no encuentras precisamente en Shein. Es en Bershka, pero de ahí en fuera la verdad es que en unas boutiques y tiendas y así. Vengo encontrando lo mismo que encuentro en Shein, pero muchísimo más cara. ¡Ea, ea, ea! ¡Me encantó! Ok, chiquitas bebés. Otra de las prendas que me pedí en Shein fue este paquete de tops. Miren nada más. Tiene en color rosa, en color menta y en color negro. Y miren cómo se... ¡Me encantaron! Están súper cómodos. Traen lo que es la copa, no necesitas usar brasier. La verdad es que me encantaron. Y yo creo que ese detalle de chiquitas pues lo hace ver como súper, súper cute. Y en mi experiencia comprando en Shein, una de las cosas que tienen más calidad en Shein son los... ¡Kitties! Los trajes de baño, chiquitas bebés. Miren esta cosa hermosa que me pedí. ¡Viene con su faldita! ¡Ay, me quedo larga! ¿Por qué? ¿Por qué soy un bikini? Y la verdad es que el bikini pues ya es bastante básico. Pero lo que me encantó fue el hecho de que viniera con esa faldita. Ya la vamos a tener que montar a cortar. Y miren, este es el panty. Que viene siendo alto, viene siendo hasta la cintura. Y este es el bra que trae el detallito de un moñito aquí al frente. Trae sus copas y así. Pero pues ese sí no me lo voy a probar porque pues no sé. No vaya a ser que a YouTube no le guste. Que yo me ando enseñando aquí un traje de baño. Si quieren ver cómo se me ve este traje de baño, les voy a estar subiendo muy próximamente fotitos cuando vaya yo a la playa y a estrenarlo. Así que síganme en mi Instagram si quieren ver cómo se me va a ver este hermoso traje de baño. Y pues le vamos a dar un 10 de 10 porque les digo, yo ya he probado la calidad de los trajes de baño de Shein. Y todas, todas me han encantado. No tengo quejas, no se despintan, no se ponen más grandes, ni más chicos, ni más guangos, nada. Están excelentes. Y ya por último, otra de las cosas que me pedí fueron estos lentes. Este, creo que ya es el segundo o tercer lentes que pido de Shein. Me encanta porque te los mandan en tu empaque, en tu este, para guardarlos. Está muy padre eso. Y miren, están súper coquetos. Lista para andar toda fashionista la señorita. ¿Has quedado? ¿Has quedado? Ahí está chicas, me encantan. La verdad es que, pues qué les puedo decir. Se sienten sencillitos, pero se ven muy muy coquetos. Les vamos a dar un 9 porque en cuestión de calidad la verdad es que sí los siento bastante frágiles. Pero de todo lo demás es que son perfectos. Ya con eso terminamos de medirnos todas las prendas. Déjame en los comentarios cuál fue tu favorita. La verdad es que la mía, sin duda, sin duda, sin duda fue el short. O sea, se dieron cuenta que no me lo quité en todo el video porque neta queda súper bien con todo. Con todo. Yo creo que ha sido la mejor inversión que he hecho este short. Bueno chicas, pues yo les recomiendo muchísimo ampliamente la ropa de Shane. La verdad es que yo la consumo y aquí en el canal también tenemos otro video probando el maquillaje que también nos gustó bastante. La verdad es que es una marca que nos viene sorprendiendo muchísimo gracias a su excelente calidad en sus productos y a sus precios tan tan accesibles, de verdad. Obviamente también vamos a ser conscientes y no vamos a esperar que una prenda de Shane nos dure, no sé, que si 10 años, que si 7 años. Porque la verdad es que no lo creo. La verdad es que de todas las prendas de Shane, ninguna, ninguna se me ha echado a perder o se me ha desteñido o se me ha hecho más grande o más chica. La verdad es que no me... están ninchitas, están padrísimas. Lo que sí es que la mayoría de las blusitas vienen muy, muy delgaditas, pero a mí me encanta en lo personal porque son muy bonitas. Obviamente precio-calidad, chicas. En Shane vas a encontrar prendas desde 50 pesos, desde 100 pesos, 80 pesos, pero también encuentras prendas de 600, 700 y más. Y créanme que todas esas prendas que cuestan más, la calidad es excelente. Yo todas estas prendas fueron bastante, bastante económicas y la verdad es que la calidad me sorprendió. Porque incluso si nos vamos al mercado y así, o al tianguis, encontramos ropa de 20, 30 pesos, pero la neta es que se nota que es corriente. Si me explico, o sea, se ve la mala calidad de la ropa, de la tela, de todo, de la costura, de todo. Y el cambio en Shane es muy económica. Puedes encontrar una ropa de 50 pesos y se va a ver de buena calidad. Entonces, eso es lo que a mí me gusta muchísimo de consumir en Shane. ¿Cuánto me tarda en llegar el pedido, chicas? Ok, si va a ser tu primera compra, tu primera compra, lo más probable es que te tarde en llegar hasta en un mes, ¿ok? Si tú ya compraste dos veces, tres veces, te empieza a llegar que si en 20 días, 15 días, una cosa así, cada vez es más rápido, ¿sabes? Pero realmente varía muchísimo. A mí lo más, más rápido que me ha llegado un pedido de Shane es en 7 días, en una semana. Y eso sin pagar envío express, con el envío normal, nos llegaba en una semana. Me ha tardado máximo, máximo 15 días. Pero entre una semana y 15 días, el pedido de Shane está en mi casa. Si quieren experimentar, pues ya hay muchísimas personas que, les digo, se juntan con otras personas para pedir que sea una prenda, dos prendas y así. Lo malo de Shane es que sí nos pide un mínimo de compra para el envío gratis y si no, el envío pues nos sale muy barato, digamos. La cosa está en que junten su dinerito para hacer su pedido o se junten con alguna de las chicas que levante el pedido de Shane y pidan con ella. Y bueno, chiquitas bebés, si tienes alguna otra duda sobre cómo comprar en Shane o qué otros tips puedes usar para comprar en Shane o cualquier otra duda que tengas respecto a las compras en Shane, puedes enviarme un mensajito a mi Instagram y yo con gusto te voy a estar respondiendo cualquier duda, ¿va? Y bueno, chiquitas bebés, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo, hayan disfrutado muchísimo junto conmigo el ver y verme, probarme toda esta ropita. Espero que les haya disfrutado y les haya despejado varias dudas respecto a la calidad de la ropa de Shane, ¿ok? Si te gustó el video, no olvides dejarme tu lindo like, suscribirte al canal y compartir el video porque eso me ayuda muchísimo. Les mando muchos besos y nos vemos en el próximo video. Bye.